muchas gracias muchas gracias te quedemos bien que vemos como es angelito esa bala tú sabes algo de eso fabiana dice que no sabe cómo la característica de la república dominicana como tuve tiraba gracias igual gracias igual batido familia que duerman bien todos 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 que dios los cuidados a todos los que estamos aquí en este light ay padre santo que cansada todo lo tiene pero a cambio de autor de pájaros voy a preguntar pero te digo mal buscar yo te dije babiana ni yo te encuentro atiendo en qué foto tiene como la foto que tú tienes qué foto tiene fabiana una foto de colores que ropa tú tienes en la foto que tú tienes de facebook hola tommy que lo que tommy tu psicópata del diablo 7 este tipo de tabla de género te dice de te dice no de ay padre santo v 10 10 con con una remera roja guau guau a ver que sabía fabiana dime cuando tú dime cuando tú vas a volver fabiana fabiana y tus hijos como están dime a ver están bien tus hijos tú estás loco para que sepas mi hermano yo estoy más loco que una cabra más loco que una cabra más loco que una cabra destocada destocada sin eso sin eso así destocada sabana te fui de saludo el ñato pichu saludo saludo a ñato y chula no sé cómo te creen ñato pichula argentina que lo que que lo que gabriel ortiz aprende a cantar jodió cabrón oye que lo que tú dices tú quieres ver que lo que oye te voy a tirar para que tú veas que lo que oye gadriel a ti como un tabaco yo te prendo y te pateo tengo la morena en la cintura fácilmente que te la baseo tu chorita futra conmigo pues los heavy que me le meneo cuando tú me ves se te mete un paniqueo tú rapeándote parece gallo claudio mi flor micheline y el tuyo de la era de los dinosaurios mi barrio me respetan porque soy extraordinario buscándome lo mío eso sí lo hago a diario los días que te quedan no tengo anotado en el calendario puesto para lo mío porque soy un visionario para lo mío